Bueno, buenas tardes, ¿Cómo andan muchachos? ¿Dónde están ustedes? Nosotros les comentamos que con Fabricio estamos en un lugar llamado Comodoro Rivadavia, en Chubut, al sur de Argentina. ¿Ustedes? Yo estoy en la zona centro de Chile, cerca de Santiago, en una localidad llamada Santo Domingo, que es una localidad muy rura, con plan, campo, bastante tranquila. Bien. ¿Y Ricardo, dónde estás? Yo ahora estoy en Timuco, normalmente vivo en Santiago, pero estoy en Timuco, al sur. ¿Por cuestiones personales o trabajo, descanso? Sí, sí, no, cosas personales, pero sigo trabajando, que mi trabajo es a distancia normalmente. Ah, qué bueno. Te agarró bien, bien parado vos, digamos. Sí, me agarró en lo de siempre. La cuarentena es mi estilo de vida. Qué bueno. Bueno, sí que lo estuviste disfrutando. Vos, Pablo, ¿cómo es tu actividad, digamos, ordinaria? Bueno, yo soy fonaudiólogo. Sí, en Argentina también se le llama fonaudiólogo. Sí, sí, sí. No, yo viajo mucho. Principalmente mi vida laboral se divide entre Santiago y la zona donde vivo acá. No puedo dejar Santiago porque, en general, las oportunidades laborales y donde yo me he ido desarrollando profesionalmente, se ha dado allá, pero prefiero vivir en un lugar tranquilo. Entonces prefiero viajar, tomarme un par de horas, no todos los días, algunos días de la semana, si no sería muy matador, y volver a la tranquilidad. Yo vivo en un espacio amplio, una parcela, no sé cómo, si lo llaman así, parcela, terreno, donde tengo mucho campo acá, mucha tranquilidad, entonces, y para vivir Santiago, personalmente, a mí no me gusta. Está difícil, ¿eh? Bueno, qué bueno, ¿no? Pero también puede pensar Chile, como muchos otros países, como nos pasa a nosotros también, Fabri acá, que es centralizado que está todo, ¿no? Como cuesta, digamos. Sí, sí, mucho. Ampliar cualquier actividad. Sí, cuesta mucho. Chile también, muy centralizado, todo gira en torno a Santiago. Exacto. Sí, y ya se, la calidad de vida, ¿no? Un poco difícil, vamos. Es muy difícil, es muy difícil. Calidad de vida significa gastar mucho dinero, pero eso también es un círculo vicioso que tienes que matarte trabajando para poder vivir en un lugar tranquilo, en Santiago, al menos. En cambio, afuera de la capital, ya es un poco más económico, es más tranquilo, en Santiago es todo muy acelerado, demasiado acelerado. Entonces, vivir, o sea, para trabajar bien, ya un poco bien, pero ya para vivir, no. De verdad que la calidad de vida se afecta, la gente anda más estresada, entonces, yo prefiero estresarme manejando, pero llegar a un lugar tranquilo. Bueno, nosotros con Fabricio fuimos para un Evil Confrontation, que se hizo, no sé si fue 2018, 17. El de la Hacienda Mid-Karquin. Sí. Sí, en el 2019. Bien, 19. Lo recordamos como una gran experiencia y un frío a la noche. Sí, me imagino. Sí, justo estaba muy frío en esa fecha. Yo no fui, pero sí me comentaron amigos que en la noche estaba, pero demasiado helado en ese lugar. Sí, 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 nosotros no estamos muy acostumbrados a eso, o por lo menos con humedad y qué sé yo, pero hubieron un montón de bandas realmente súper interesantes, creo que armaron un line-up que, bueno, a nosotros enseguida le buscamos la vuelta para ir. Sí, valía la pena, la verdad. ¿No, Fabricio? Sí, sí, además tenía un enfoque muy de Latinoamérica, entonces había muchas bandas de acá, del sur. Y, bueno, bandas andas también que estaban muy buenas. Algunas habían tocado incluso acá en Argentina, pero no habíamos tenido la posibilidad de verlo. Y la calidad del evento también estuvo muy buena, muy buena la organización. Sí, estuvo bueno ese evento. Iban a hacer la segunda parte, pero apareció, bueno, estuvo lo del estallido social. Sí, parece que por ahí... Claro, eso lo anunciaron, eso fue como en octubre que se había empezado, ¿cierto? ¿Cómo la llevan con esa situación? ¿Sobre el estallido, dices tú? Sí, sí. Sobre la transición que hemos tenido en la vida, en realidad. Sí, en realidad el país está viviendo cambios. Estamos como en ese proceso de ir cambiando la forma de pensar, donde mucho tiempo la gente estuvo dormida y no cuestionándose tanto las cosas. Entonces hubo muchos años de aprovechamiento y de abuso de la clase política y de la elite más poderosa en relación a la gente de clase media o de la gente más pobre. Entonces este estallido que tenía que ver con el inicio de una protesta de estudiantes despertó al resto de la gente. Entonces es algo que yo creo que iba a ocurrir en algún momento y sí, cambió la mentalidad de las personas. Así que yo lo vivo como... No lo cuestiono tanto, no lo analizo tanto. Quizás Ricardo sí ahí se puede profundizar más. Pero sí me voy dando a llevar un poquito con lo que va pasando. Lo laboral a mí me afectó un poco en relación a lo de las protestas, pero nada del otro mundo. Claro, es que como dice Pablo, había muchas cosas acumuladas durante décadas. Entonces las personas reaccionaron de golpe y hubo olas de protestas. Y por ahí se produce la disrupción un poco de la vida cotidiana. Durante, desde el 2019, el 2020, y prácticamente paró solo por la pandemia. La cosa es que hubo una ola de protestas y, bueno, siempre, principalmente en Santiago, como estábamos hablando de lo centralizado que es el país, pero también se produjeron eventos en otras ciudades a lo largo de todo el país. Claro que siempre se centró todo en el centro de Santiago. Y, bueno, lo que pasó es que había muchos cortes de tránsito, por lo tanto había suspensión de actividades laborales, suspensión de eventos. Ahí ya tuvimos el primer encuentro con la disrupción de la vida cotidiana. Y luego, bueno, llegó la pandemia y fue un cambio totalmente distinto. Fue la cuarentena total y todo eso. Sí, en un momento la pasaron realmente mal, por lo menos en las noticias que nosotros teníamos desde acá, hasta que pudieron estabilizarse. Y, bueno, veía también esto que, bueno, que finalmente hubiera esta especie de estallido, no por ahí de la forma en que se hizo, pero sí que se despertaran tantas cosas que todavía, que cuando volvió la democracia, seguían estando latentes, ¿no? Claro, bueno, de partida uno de los frutos más importantes de lo que ocurrió es el cambio de la Constitución, que actualmente recién se empieza a ver. Y yo sé que es más o menos normal que una Constitución cambie cada 20 años o algo así, y en nuestro caso todavía tenemos una de los 84 instalada en dictadura. Entonces era más que necesario actualizar la Constitución. ¿Y se actualizó mucho o es como gradual? Es que recién está en proceso, porque hubo un plebiscito primero para ver si se aceptaba o no que iba a haber una nueva Constitución, ganó, que sí hubiera una. Y también se definió el órgano, que no es una asamblea constituyente propiamente tal, pero algo que se acerca mucho, que es la Convención Constituyente. Se postularon personas y hubo que elegirlas, y ahora el órgano, la Convención Constituyente, recién comenzó a funcionar este año. Y lo primero que hicieron fue definir cómo iban a trabajar. Así que recién ahora, hace pocos días, digamos, un mes con suerte, empezaron ya lo que es la redacción de la nueva Constitución. Entonces yo creo que es un proceso que va a tardar al menos un par de años. Sí, sí, sí. También toda esta situación, ¿no? El contexto tampoco ayuda. Sí, y... Sí, hablaban un poco de la pandemia, ¿no? Pero mal no les fue, en realidad, porque comenzaron en pleno 2020 a diseñar el disco. ¿Esa fue una oportunidad para ustedes de la pandemia, estar encerrados en este contexto de aislamiento? Sí, quizás fue una oportunidad desde cierto punto de vista. La verdad es que las canciones ya las habíamos empezado a componer desde antes, desde antes de la pandemia. Y lo que hicimos en plena cuarentena y todos estos procesos que tuvimos que esperar a que se dieran ciertas libertades para avanzar fue el proceso de grabación del disco. Que, por ejemplo, estábamos sin poder hacer nada mientras no se grabaran las baterías, y no podíamos grabar las baterías mientras Carlos, que es nuestro guitarrista, y además es nuestro sonidista, nuestro ingeniero de sonido, mientras Carlos no pudiera viajar a donde vive Pablo, con todos sus equipos, para poder grabar. Entonces, eso fue la primera espera. Uy, así que por eso viene demorado ese proceso. Sí, pero me dio tiempo para poder practicar. No necesitas presionar. Y una cosa por otra. Y esto de contar con un sonidista en la banda también creo que también es un plus, ¿no? Porque me refiero a que la banda tiene como texturas muy interesantes, una melodía bastante compleja, entonces, contar con un sonidista en el equipo debe ser bárbaro, ¿no? Sí, que te da la posibilidad de hacer muchas modificaciones, de ir analizándolo bien, de mucha retroalimentación, del ida y vuelta, opinando, versus a lo mejor alguien que no... Bueno, y parte de la banda, que más o menos también tiene la idea, él ingresó hace poco, pero claramente ya tiene claro nuestra influencia, cómo queremos sonar, entonces, versus contratar a un estudio de grabación con un ingeniero tanto, que puede escuchar todo tipo de música y que no va a haber toda esa flexibilidad quizás para dar tanta pimponeo, tanto ida y vuelta con opiniones, nos facilita que sea parte de la banda. Contratar a alguien externo es muy difícil, es muy difícil. A veces, por dinero, o sea, ya, si quieren más cambios, pongan más plata, pongan más dinero. Y a veces las bandas dicen, ya, con esto no más, pues si no podemos más, no podemos seguir. Se corta, se corta. Entonces, no queda la gente conforme, las bandas no quedan conformes con su trabajo. Entonces, sí, es un gran plus, es una gran fortuna que tenemos. Y además que, en este caso, sabemos que lo va a hacer con cariño. Es decir, probablemente es profesional para todos sus trabajos, pero aquí hay un cariño agregado, que él es parte de la producción, parte de los músicos y todo eso. En todo caso, Carlos... Se nota esa química. Sí. En todo caso, Carlos ha sido nuestro ingeniero en sonido de la banda desde el principio, desde antes que tocara con nosotros. Y él se integró para este disco. Es decir, después de grabar el segundo, él se integró. Y este es el primero que graba con nosotros como guitarrista. Pero ella conoce toda la cultura, digamos, de la banda. Con la historia de Cuba, con ustedes. La evolución, como nació. De hecho, está con nosotros desde que nació la banda, con toda la evolución musical que tuvimos. En lo personal, cada uno ahí desarrollando más su instrumento. Como también fuimos madurando las composiciones. No, fue parte del nacimiento de la banda. ¿Cómo empezaron? Cuéntanos así, brevemente. ¿Cómo empezaron? Ya, yo la cuento. Ricardo, es que siempre me río con Ricardo porque... Ricardo generalmente responde esa pregunta y ya yo la he escuchado. Yo he escuchado esa respuesta muchas veces y es como que el discurso es casi de memoria. Entonces ya yo no puedo contar. Y claro, las mismas palabras. Ricardo es lo mismo siempre. El otro día vi uno en inglés y era lo mismo. Una traducción literal. Igual, 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 siempre. Bueno, nosotros nos conocimos en el 2000... O ver, Juan, ¿viste? Ya no me sé la historia. 2012, 2013. La banda nació en 2013. Como mediados del 2013. Nosotros nos habían presentado un amigo en común. Hicimos Buena Onda. Ricardo siempre ha sido un músico inquieto de componer. No solamente compone Black Metal, sino que tiene otros proyectos que le pueden preguntar. Y que son de otro estilo. Y bueno, y él maquetea mucho en su casa, en su home studio, programa batería y todo. Y un día estábamos hablando de música y coincidimos mucho en los gustos musicales de Black Metal. Sobre todo de algunos clásicos por ahí, sueco principalmente. Más cosas nuevas que estábamos descubriendo. Como Derbech e Einer Freyhet. Que en ese momento no era una banda así. Oh, como ahora está mundialmente conocida. O Winterfellet. Que... De Inglaterra. Que tampoco eran grandes. Pero justo los conocíamos. Entonces se dio esa coincidencia agradable. De, oh, me gusta esto. Oh, sería bacán. Sería bueno hacer este tipo de música. Y ahí Ricardo, pum, se puso a trabajar y hizo dos temas, creo. Me los envió y fue como, no, ya esto está muy bueno. Ya, hagá una banda. Y dije, ya, oye, hagá una banda. Yo estaba tocando en dos bandas. En dos bandas en ese momento. Pero ya estaba como un poco desilusionado de lo que yo estaba viviendo. ¿Mismo estilo? ¿Cómo? ¿Mismo estilo? ¿Vos estabas tocando? Sí, o sea, Black Metal, Animo Mortis. Que es de Chile y claramente. Y Totem Chorus, que es de metal. Una banda muy clásica de Chile. Pero la curiosidad es que Pablo tocaba bajo. Esa. Y como banquista. Pero ya había, estaba como viviendo un proceso de desilusión. Porque ya llevaba muchos años. Metido en esto de la música. Y fue como, ya aquí era un punto de quiebre, un cambio. Y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de la batería. ¡Vamos! Y ahí partió la evolución musical. Todo partió en el 2013. Se grabó un EP. Y conseguimos contrato con Pest Production de China. Y de ahí la historia sigue estable. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y esa historia que por ahí se ve medio interrumpida también por la pandemia. Porque por lo que yo estuve viendo, yo lo seguía a través de las redes. Ustedes estaban en algún momento incluso girando por Europa, ¿no? En algún momento habían hecho una gira. Y bueno, este disco sale en medio de la pandemia. Pero claramente tiene como una proyección hacia afuera de la banda, ¿no? Haber tenido contactos con Pest Production de Europa y eso. ¿Cómo le fue con esa historia? Sí, yo creo que no lo conversamos con Ricardo en relación a la proyección de la banda. Primero queríamos ver si el resultado, porque teníamos que ver si yo me podía tocar los temas en batería. Entonces, ese EP fue como ya gusto personal. No, estábamos bastante contentos. En lo personal muy emocionado también de ver un resultado registrado de la batería que había hecho yo. Obviamente, y fue como, oh, qué bacán, qué buena. Y de ahí vino la postulación a sello. Ricardo tenía un mayor conocimiento de ciertos sellos. Y claro, apareció en los EP Pest Production. Que tenía bandas más o menos del estilo de lo que estábamos haciendo. Entonces, eso dio el puntapié de pensar un poquito más para afuera. Porque ese EP tuvo muy buena recepción. No mucha promoción, pero tuvo muy buena recepción. No solo en Chile, sino que afuera. Entonces, eso nos abrió un poco el apetito de poder seguir proyectándonos un poco más afuera del país. Y no solamente pensar en una banda como diversión o cumplir ciertos objetivos más locales o más humildes o básicos. Sino que más que todo, ver que teníamos algún grado de proyección. Y el primer disco, el Unfading, Incorporal Vacuum, nos dio también ese puntapié. Porque nos firmamos con Hammerhead y ahí fue... No, esto tenemos que seguir proyectándolo. ¿Ayuda que en Chile haya mucha escena extrema? ¿De música extrema? ¿Ayuda en qué, decís tú, Fede? Y en ponerse a proyectar cosas afuera, en el mejoramiento, en buscar nuevas ideas. Comparado con Argentina, nosotros no tenemos una gran escena extrema. Es como muy, muy under. Y por lo menos lo que nos llamaba la atención con Fabricio es, bueno, vamos a Chile y vemos un montón de bandas. Estos eventos que hablábamos. Hay como mucha más movida que la que tenemos acá, en cuanto a la música extrema, ¿no? Yo creo que... Yo creo que no. Yo creo que no. O sea, yo creo que dentro del punto de vista local, sí, hay unas bandas muy buenas. Muy buenas. Tremendas bandas. Pero la proyección hacia afuera, creo que no es tanto tema... O sea, puede ser como el deseo de muchos, pero no se ha logrado. Cuesta mucho. Yo creo que eso pasa por ser latinoamericano. Así de simple. Creo que a los latinoamericanos les cuesta cinco veces o diez veces más poder proyectarse, sobre todo saliendo del continente, que las bandas europeas. En general, a ellos se les da como... No sé, en realidad, yo no... Es una suposición. No sabemos en los zapatos que nos estamos metiendo en ellos, pero en general sabemos que ahí hay cientos de miles de bandas, que son todas buenas, esas cientos de miles de bandas. Entonces, hay una buena serie, pero a nivel latinoamericano y siento que cuesta mucho poder proyectarse y salir y tener algún grado de reconocimiento. Pero sí, localmente sí, es tremendo. La escena nacional es muy buena. Sobre todo de bandas de metal. Bueno, trache igual, pero bueno, de todos los estilos en general. Pero yo destaco harto el death metal, que es muy bueno en Chile. Sí, yo también destaco que es súper agradable tener una escena que es grande y movida, porque sé que en comparación con otros países tenemos ese beneficio de que hay mucho metal en Chile. Y claro, como decía Pablo, eso es súper agradable. También obviamente nos aumenta la posibilidad de tener fans locales, pero para en lo que es proyección al extranjero, ahí no tiene mucha relación, creo yo. Sí, bueno, eso, sigamos nomás. Y en general, y hay un poquito de, claro, y hay distintos estilos de metal que tocan, de muy buenas bandas en Chile. Y hay ciertos públicos que apoyan más ciertos estilos, hay otros que no tanto. Entonces, pero claro, viene una banda de Europa, del estilo tanto, de un metal, no sé, estoy inventando, y se va a llenar. Pero podemos ver en Chile bandas que son igual o mejor que esa banda, pero van a ir 30 personas. Entonces, también las bandas en Chile no tienen como, no todas, obviamente, pero cuesta mucho también motivar al público. Motivar al público. La escena de metal es un poquito más motivada. Un poquito más motivada. La black metal es más de nicho, más pequeño, pero también muy apoyadora. Pero hay otros estilos que a veces no tienen público. Y son tremendas, y hay muchas bandas muy buenas. Claro, curiosamente, es como que lo más clásico, y lo más extremo, tiene buena acogida en Chile. Pero cuando ya hay una banda de un estilo que usualmente debería ser como masivo, por ejemplo, Jent, o Metalcore, la verdad es que no llama a mucha gente. Ah, qué pena. Bueno, sí, en ese sentido, acá estamos en la misma, ¿no, Fabri? De hecho, vienen algunas bandas. Vamos a ver, acá hay muchas más distancias, creo, y todo gira mucho alrededor de Buenos Aires, de las grandes metrópolis, acá. Pero igual hay muchísimas bandas under también. Y eso está bueno, pero falta justamente ese empuje que significa poder ir a apoyar, ir a los recitales, bueno, un poco los eternos dilemas del under, ¿no? En las cuales a veces nos incluimos nosotros, a esta edad ya también. Ricardo, vos comentabas que tenías otras bandas también, además. Bueno, eso también tiene la particularidad, ¿no? Vos venís ya de bandas bastante importantes de la escena, Pablo, y en tu caso, Ricardo. Yo, la verdad es que no. Lo que se refiere, Pablo, es que a mí me gusta componer música de hartos estilos, pero no es que tenga como bandas realmente serias. No, me gusta hacer hasta música electrónica, como synthwave. Pero eso es algo que hago en mi casa, sin molestar a nadie más, digamos. Y no es que haya sacado discos. Y bueno, de cierta forma, Sol Cistro nació así también, en el sentido de que me gusta componer distintas cosas, experimentar un poco. Y ahí quise hacer algunas canciones de black metal, con influencias de post-black metal, post-rock, y todas esas corrientes más atmosféricas. Pero diferenciándome un poco de lo que había en ese entonces, que no estaba tan explotado como ahora. Y, por ejemplo, existía Death Heaven, naciendo recién, pero yo encontraba que le faltaba ligarlo con el black metal clásico. Como que su experimento era demasiado volado, demasiado hasta medio hardcore incluso. Y yo quería tomar esa idea y hacer algo más relacionado con el black metal sueco de los noventa, que comentábamos. Y así nació un poco Sol Cistro, como una especie de experimento. Y cuando le mostré las canciones a Pablo, él vio que había potencial como para hacer una banda seria. Y ahí, gracias a él, nos motivamos los dos y surgió todo esto. Mirá que bueno. O sea, es que yo lo venía escuchándose hace un tiempo, acá en la región, lo habíamos escuchado varias veces ahí con Fabri. Pero el otro día, hablando con los chicos de Los Males del Mundo, que están trabajando con Der Vega y Nefranheit, ellos lo citaban a ustedes también como una banda referente de la música extrema en Latinoamérica. Así que digo, wow, qué bueno. Qué bueno que se esté viendo ese reconocimiento. Por las redes, por los apoyos, por otros músicos, por otros colegas que también están viendo lo que haces, aunque por ahí pareciera que no, que no se apoyan en algunos lugares, pero sí que la difusión que tienen es tremenda y es reconocida. Y creo que también se está anotando esa evolución en la música que van teniendo. Más allá de ese primer EP, y esta cuestión que empezó a ser como explosiva, bueno, creo que hay una mejora enorme. Esto último. Sí, definitivamente. Y me alegro que hayas mencionado Los Males del Mundo, porque hay que destacarlo. Su disco ha sido un gran éxito y no es gratis. Es un trabajo de Cristian y Dani que ha sido muy bueno. Y claro, yo también he estado pendiente ahí de su evolución y sus entrevistas, todo lo que tienen que decir. Sí, está muy bueno. Y ahora, sí, yo también se da cuenta que, disculpa, que en la región también se pueden hacer las cosas bien, que con trabajo también aparecen bandas serias y profesionales, que no solamente, y eso es como una lección o un mensaje para el público, que no solamente se vayan a fijar que si ponen una, si buscan por ahí o quieren investigar un poquito más de black metal, podrían investigar un poquito más en la región, versus a lo mejor siempre dedicarle la atención a cosas extranjeras. No digo, obviamente son muy buenas, pero también sería bueno que se dieran cuenta, en general, que en la región sí hay bandas muy destacadas, como Los Males del Mundo, como Celts, que también podrían generar estas mismas bandas que mencionamos, el interés al revés, que fuese al revés, que de afuera también generáramos más interés, y más interés en productora, más interés en el público, entonces como que siempre he considerado que Latinoamérica es mirado como con un poco de desdén, un poquito de flojera, como una banda, voy a escucharla, sí, está buena, nada más, pero no está esa sensación a lo mejor de alguien europeo, que diga, oh, voy a dedicarme a escuchar eso, porque en general, para el público fuera de Latinoamérica, el black metal está asociado como a lo más clásico, entonces siempre consideran que el black metal es como más arcaico, de sonido más clásico, mencionando a las bandas más clásicas de Brasil, o no sé, de Colombia, pero no sé, debería a lo mejor haber un mayor grado de interés hacia esta región. Bueno, de hecho, ustedes tuvieron una gira por Colombia, ¿no? Sí. Acompañando a la banda esta... En Gua, me parece. Sí. Porque Colombia también tiene una pervescencia de metal extremo también importante. Estuvo muy buena. Buenísima, buenísima, buenísima. Inolvidable. Inolvidable, inolvidable. Claro, y ahí fue muy bueno, porque el apoyo del público fue genial. Nosotros íbamos solamente como la banda que iba a apoyar a la banda principal, pero la gente llegaba a la hora, llegaba temprano, y nos apoyó mucho, porque siempre puede pasar que a la banda soporte no la ve nadie y después se acaba y entran todos para ver a la próxima. Pero no pasó eso y fue genial. Tuvimos mucho apoyo y, pucha, nos gustaría volver porque nos dimos cuenta también que generamos una buena impresión. Hasta el día de hoy nos escribe gente de Colombia y se acuerdan. Así que no, felices. Qué bueno. Ahí son los tiempos de la regla de lo que comentamos. Claro. Tuvieron un tiempito nada más. Ahí después de esa gira, ahí a la semanita, ya empezamos a cerrar toda la frontera. Así es. Tuvimos tres fechas en Medellín, Cali y Bogotá. No me acuerdo el orden, pero una vez que... Ah, ya. Una vez que terminamos eso y durante el proceso también nos íbamos enterando, oye, parece que hay más casos de COVID en Chile, como estaba en Colombia. Uy, están diciendo que van a limitar los eventos. ¿Habrá riesgo de que cancelen nuestros próximos shows? No, por suerte no, por la cantidad de personas. Pero ya cuando estábamos ahí escuchamos el rumor de que iban a cerrar las fronteras en Chile. Y nosotros dijimos, oh, a lo mejor no alcanzamos a volver, ¿qué va a pasar? Pero no, por suerte salió todo bien y el día que llegamos fue el último día antes de que cerraron las fronteras. Llegamos en martes y cerraron el miércoles. Cerraron la puerta y li. Salió redondito. Pero también pasó que, claro, viajamos un viernes por allá porque fue un fin de semana. Fue sábado, domingo. ¿Cómo fue? Viernes, sábado, domingo. Viajamos un jueves, creo. Sabes que mi memoria... Viernes, sábado, domingo. Y ese juez... Bueno, y nos estábamos enterando esa misma semana cuando ya estaban apareciendo los casos de COVID que habían llegado ya. No sé qué país... Bueno, no sé. Argentina puede ser que había llegado unos casos antes. No me acuerdo, pero... Bueno, habían llegado casos en Colombia. No me acuerdo. Bueno, la cosa es que ya se estaban bajando muchas bandas, po. Ya como que se estaba todo cancelando. Y veíamos todos cancelando, cancelando, cancelando. Y nosotros decíamos... Oh, y vamos. Ya vamos. Tenemos que ir igual. El productor de Colombia decía... No, ustedes tienen que ir igual. Vamos. Está todo funcionando. Tienen que venir y todo. Pero la gente igual preguntaba... Oye, ¿esto se va a suspender o no? Fue... Fue una aventura... De hecho, en Gua... El día... El último día tocamos el domingo... En Gua también desesperados... Que se querían ir a su casa... Porque se estaban cerrando todo... Y consiguieron un avión... Y creo que... Llegaron a Alemania... Así, pero... Encontraron un avión rápido... Se fueron a Alemania... Y tuvieron que cruzar la frontera a pie... Hasta Polonia. Lo curto. Y los estaban esperando un auto al otro lado... Así como que no tuvieron que hacer la tremenda odisea... Estaban asustados... Pero cancelaron México. México, no. Sí, iban a seguir... Pero tuvieron que cancelar esas fechas... Sí... No, pero fueron muy valientes... Porque había muchas bandas... Que iban a venir en esas fechas también a Latinoamérica... Y cancelaron todos... No, ellos... Ellos tocaron igual... Ellos tocaron igual... Sí, sí... Yo me recuerdo que estábamos nosotros... Con Fabri ahí... A punto de ir a Santiago... Con Emperor... Y no sucede... Claro... Y... Estaba posponiendo... Sí... Sí... Se sigue posponiendo eso... Se sigue posponiendo... Pero va a ser el año que viene... Porque... Así como hablábamos recién de las bandas... Esta semana entrevistamos a... A Jorgen Munchi... El... El teclaísta de Emperor... Ya... Y bueno... Estaba entusiasmado con venir el año que viene... Si veremos si pueden hacer un poco más de conciertos... Si no tenemos que ir a Chile... Sorry... No nos queda otro... No nos va a quedar otro... Sí... Santiago... Siempre está muy bien... Santiago... Igual... Sí... Y ahora... Por lo menos las productoras de acá... Eh... Ya están anunciando nuevas... Las fechas de este año... Ya están vendiendo entradas... Sí... Por lo menos... O sea... Desde el próximo año, perdón... Yo sí... Así que están... Creen... Creen que va a estar todo bien... Creo que... Y ahora... Ya están habilitando lugares... Aforos... Pueden tocar en vivo... ¿Cómo están ustedes? En ese sentido... Bien... Eh... Mañana tocamos... De hecho... Mañana... Mañana... Ricardo no va a estar... Pero... Pues... Ricardo se fue de vacaciones... O sea... Se fue a hacer cosas... Y vamos a tocar con un soporte... Eh... Mañana lanzamos el disco... Y sí... Vamos a tocar... Y hay ciertas reglas... Que los que... El público asistente... Tiene que estar con sus vacunas... Con un certificado... Que es un pase de movilidad... Eh... Y con aforos... Con cantidad de público reducido... Entonces... Lo que podemos optar... Para mañana... Son 50 personas máximo... ¡Belísimo! Sí... Sí... De hecho... Vendimos la entrada... Empezamos con la... Eh... Hace dos meses... Partimos como... Y ya... Partamos con anticipación... Para ver qué pasa... Y claro... A las dos semanas... A la semana ya no quedaban... ¡Uh! Entonces... Mucha expectación... Fue rápido... Sí... Así parece... Sí... Fue bueno... Fue bueno... Fue bueno... Yo pensaba que no se iba... Y se iba a demorar un poco más... Pero... No... Se vendieron súper rápido... Así que... Bueno... Las 50 personas van a... Van a poder ahí... En vivo el disco... Tocado completo... En el mismo orden... Como si fuera a escuchar el disco... ¡Uy! Qué lindo... Qué buena experiencia... Para esas 50 personas... ¿Piensan replicarlo... O va a ser el único concierto... Por ahora... Esta presentación... Por ahora sí el único... Por ahora sí el único... Porque... Así... Así como... Como ya fueron limitados... Tampoco hay muchos espacios... Para poder tocar... Eh... Salvo que... De aquí a fin de año... Que queda tan poco... Aparezcan algunas ofertas... De fuera de Santiago... Donde pudiésemos tener... Como la posibilidad... De extendernos el show... Y poder tocar el disco completo... Porque ya el disco completo... Nosotros dura... Una hora... Tocando en vivo... Podrían ser una hora 5... Una hora 10... Con las pausas... Eh... Y nos... Y en general... Cuando a ti te invitan... Puedes tocar... 45 o 50 minutos... Máximo... Entonces... No creo... Yo no lo creo... No creo que podamos volver a tocar el disco completo... Salvo que haya alguna invitación demasiado especial... Esta era la oportunidad... Sí... Ya está... Pero va a quedar para el recuerdo... Me imagino que lo van a grabar... O algo va a suceder para después... No lo vamos... No... No tenemos nada por ahí... Vamos a ver que lo graben los fans... Es que no está Ricardo... Así que no... No podemos grabar nada si no está Ricardo... No puede ser... Así que no... Si alguien quiere grabar... Si alguien del público graba... Y lo subirá a YouTube por ahí... Pero no... No... Nosotros no tenemos nada preparado... Pero bueno... Vamos a tener que inventar otra oportunidad... Para tocar el disco entero... Sí... Claramente... A lo mejor podemos después... Quizás... Más temprano que tarde... Durante el 2022... Volver a... A presentarnos en Santiago... Y a lo mejor bajo las mismas condiciones... Quizás... Y tocar de nuevo el disco entero... Voy a pasar... Y bueno... Quizás también mejoren... Un poco las posibilidades de los aforos... ¿No? O de algún lugar por ahí... Abierto... Como para que más gente también lo pueda disfrutar... Pensando en el verano... ¿No? Claro... Ayuda mucho... Ayuda mucho... Que ustedes armen... Generalmente las bandas que pueden armar... Los videoclips... Y que pueden presentar a través de YouTube... Creo que... Eso ayuda mucho también a... A la difusión... A conocerlos en otros lugares... Que no sean exclusivamente Chile... ¿No? Y el último... El video ese de presentación... Una producción muy interesante... También con buena calidad... ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde lo filmaron? Como... No sé si es conocido... Pero... El... Casi todos los integrantes de la banda... Viven en distintas ciudades... En este caso... Pedro, el bajista... Vive en Cochamó... Que es... Ya en la Patagonia... Claro... Y... Y bueno... Él y su señora... Eh... Tienen mucho conocimiento del tema audiovisual... Él... Opera Drone... Y bueno... Él... Fue responsable de... De todas esas tomas maravillosas... Desde las alturas... Y su señora... Coque... Fue la encargada de armar todo... De hecho se dedican a eso... Y... Y bueno... Creo que el trabajo fue súper bueno... Ambos videos que presentamos... Les quedaron muy bien... De distintos estilos... Pero... Siempre con esas... Esos paisajes maravillosos... De la zona en donde viven... Así que... Así fue como nacieron esos videos... No... Si se veía... La calidad... Muy buenas imágenes había logrado... Además de esos colores... Sepia... Así en blanco y negro... Que... Que siempre son tan característicos... Y hablando un poco de estas fuentes de inspiración... Por ahí... Siempre aparece... Este concepto de la luz... De la naturaleza... Bueno... Estaba escuchando... Estaba escuchando... Una canción muy linda... Que cuáles serían esas fuentes de inspiración... Que tienen ustedes... Que tiene que ver con esto... Con esta cuestión... Bueno... Esa letra en particular... La escribió Pedro... El bajista que vive ahí... En la zona maravillosa... Ah... Y... Y... Claro... Él... Él se inspiró en... En la sensación... Que le produce vivir entre... Los notofagos... Que son estos árboles milenarios... Que solo se producen... En el extremo sur del continente... Y... Y bueno... La sensación... Mística... Digamos así... De... De vivir rodeado de esta naturaleza... Que... Tiene... Muchos más años... Que la humanidad misma... Entonces... Claro que se produce algo especial ahí... Y esa conexión... Es lo que quiso expresar... En una letra... Que es bastante abstracta... Porque siempre en nuestras letras... La idea es que... Se presten para la interpretación... De los oyentes... Por eso siempre hay cuestiones... De tipo universales... Que trascienden a cualquier ser humano... Sí... Eso estaba diciendo... Está muy interesante... Claro... Claro... Sí... Al final... Todo tiene que ver con... Con la perspectiva... Del ser humano... Eh... Ya sea en este caso... En la relación con la naturaleza... O... O con las distintas luchas... Que... Que... No... No significa la existencia... Porque... Siempre hay... Hay una constante lucha... Y conflictos varios... De los que... Los que se prestan mucho... Para la inspiración... Y escribir distintas temáticas... Que tiene que ver también... Con... Con todas las letras... Que te han ido desarrollando... En la discografía de Sour Sisters... Más que todo es como una visión reflexiva... De como... Como el mundo... Como las cosas... O los acontecimientos... Que te van ocurriendo... Te van desgastando... O que te van como haciendo... Provocando cambios... O te van haciendo más resiliente... O te van haciendo más fuerte... O te van dando más herramientas... Y... Y si puedes seguir como... Desarrollándote... Como ser humano... Y hasta encontrar como... Un equilibrio... En general tiene que ver mucho... Con los estados anímicos... Ya... O sea... Una... Una... La reflexión personal... Es lo que... Tratamos de expresar en las letras... Eh... Este... Esta letra de Etnotophagus... Es una reflexión del mismo... Del letrista que fue Pedro... Bajo sus puntos de vista... Bajo su... Lo que estaba viviendo... Pero... Eso puede ser interpretado... De una forma distinta... Por otra persona... Bien... ¿Todos componen? ¿Todos escriben? O sea... ¿Todos tienen la posibilidad de hacerlo? ¿De hacer los aportes musicales a la banda? Principalmente... Eh... Yo me encargo de... De componer las canciones... Aunque no ha sido el caso de... De todas... Eh... Porque por ejemplo... Pablo también ha hecho... Sus... Sus aportes... A muchas canciones... Como en el caso del último disco... Fue... La canción... Sol Sistere... Nació... De la inspiración de Pablo... Y... Y... Y también él... Necesita mi apoyo para... Para... Agregar las melodías... Características... Como el... El sello de la banda... Y... Eh... Y bueno... La... La canción... Unspoken Verb... También la... La hicimos junto con Carlos... En una sesión... Presencial en su casa... Eh... Estábamos Pablo... Carlos y yo... Y... Empezamos a tirar ideas... Y armar súper rápido... Lo que fue la base de la canción... Eh... Pero por lo general... Eh... Siempre parto yo... Haciendo una canción... Con... Bien armada... Es decir... Con maquetas... Con baterías falsas... Con dos guitarras y bajos... Y... Y... Y el aporte de todos... Es cuando ya muestro esa maqueta... Y empezamos a opinar... A decir... Que... Que partes están bien... Esta parte es media débil... Podríamos cambiarla... O podríamos repetir esta... Este segmento... Y... Y así es como todos en conjunto... Empezamos a... A construir las canciones... En base ya... A las maquetas... Que es un trabajo súper bueno... Eso de trabajar con maquetas... Porque uno ya... Escucha la canción... Completa... Y... Y... Tiene una idea súper buena... De cómo va a quedar todo... Eh... Los distintos instrumentos combinados... Eh... Para expresar ciertas emotividades... Y cosas... Porque a veces si uno hace una guitarra sola... Y la deja en el aire... La imaginación de cada uno... Puede ser... Muy distinta... Claro... Ya hay un concepto... Digamos... Así es... Y bueno... Esa es nuestra... Nuestra metodología de trabajo... Generalmente... Yo parto con las... Las composiciones... Pero... Al final todos aportamos... Igual... Ya claro... Qué bueno... Sí... Y... Y giras pensadas para... Para volver a Europa el año que viene... ¿Hay algo que se empiece a... A observar... Pensando en el apoyo también del sello y demás? Eh... Hay... Hay un poco de ganas... Pero no tenemos nada concreto... Por el asunto de la pandemia... Muchos... Muchos... Muchas giras... Muchos festivales... Eh... Cancelaron todo... El 2020... 21... Entonces... Hay un... Hay una acumulación de bandas... O festivales... Donde tienen las bandas pendientes... Que ya para el 2022... Van a ponerse al día... Esa... Entre el 2020... 2021... Entonces... En general... Las giras que quedaron canceladas... Pospuestas... O los festivales que ya tenían... Que tenían ya su line-up... Establecido de este año... Del año pasado... Eh... Los van a hacer el 2022... Entonces... Por ende... El espacio... O... O posibilidad de que una banda... Quiera poder girar en Europa... Se hace un poco más difícil... Nos gustaría... Pero... Lo vemos... Un poco complicado... No tenemos nada... Nada... Ningún ofrecimiento... No hay planes concretos... Nada... No... Nada... Ni siquiera concreto... Entonces... Quizás estamos pensando en hacer algo... Más por Latinoamérica... Ya estamos viendo... Quizás va a haber posibilidades ahí... Colombia... Brasil... Ver algunas cosas en México... Eh... Por ahí quizás hay algunas... Algunas conversaciones que... Que tenemos que ir viendo... Cómo poder acomodarlas... ¿Verdad? Eh... Pero... Ya pensar en Europa... Creo que ya sería... 2023... Lo más probable... Salvo que algún festival nos contacte el 2022... Y nos vamos a volver locos... Y vamos a decir que sí... Es posible... Ustedes hicieron... Por Europa... ¿Verdad? Así es... Y la segunda fue un poco así... Porque nos contactó el festival Dark Troll... En Alemania... Y... Y claro... Gracias a eso... Eh... Nos entusiasmamos... Y... Y decidimos... Ver dónde más podíamos tocar... No teníamos planificado ir a Europa en ese momento... Y el festival nos invitó... Y bueno... Obviamente eso nos cambió todos los planes... Entonces nunca se sabe si eso puede volver a pasar... Sí... Puede ser que va quien nos escriba... No, no va a pasar... Pero puede pasar que... Bueno... Nunca se sabe en realidad... Pero puede ser que claro... A lo mejor hay algún contacto por ahí... De hecho nuestro sello... Eh... El dueño del sello hace un festival... En Inglaterra... Y es un tremendo festival... Que ya tiene cerrado... Y no... No estamos considerados por el momento... Pero es que claro... Y él nos comentaba que... Las restricciones... Por el COVID... Sobre todo por Latinoamérica... Lo ven como... Como que no tenemos mucho acceso... Todavía como va a poder ir a... Sobre todo a Inglaterra... Que es un país... Demasiado hermético... En relación al resto de los países de Europa... Entonces... Él no se arriesgaba... Nos comentaba eso... Pero tiene tremendo festival... Con un line-up... Pero así que se lo quisieran cualquiera... Es muy... Está tremendo... ¿Cómo se llama el festival, Ricardo? ¿Cosmic algo? No... En este momento... Como que no me acuerdo... Cosmic algo... Algo... Si no... Sí... ¿Cosmic algo puede ser? Sí... Pero está tremendo... Está tremendo... Sí... Tremendas bandas... Y los mejores exponentes de Black Metal... Está genial... Pero bueno... Veremos si el sello se interesa... O nos ayuda para... Para la próxima edición... Para el 2023... La próxima edición... Y ver si puede haber alguna gira... Ahí lo voy a ver... Sí... Es Cosmic Void... Justamente... Cosmic Void... Chequéenlo por ahí... El line-up está tremendo... Está tremendo... Está tremendo... Así que bueno... Vamos a... Vamos a esperar ofrecimientos... Pero por el momento... Nosotros no vamos a... No vamos a usar nada... Vamos a intentar... Sí... Hacer algo en Latinoamérica... Bien... Bien... Bueno... Pero está bueno... Bien pensado... También esto de los lugares... Donde más aceptación hay a los extremos... ¿No? Brasil... Colombia... México... También logísticamente... Que bueno... Les sirve bastante... Contactar bandas locales... También me imagino... Para... Bueno... Por supuesto que nos encantaría visitar Argentina... Estamos al lado... Pero... Bueno... Hay que ver las posibilidades... Una vez estuvimos a punto... A punto... A punto... Pero... Todo se cayó... ¿Todavía no vinieron a tocar nunca acá? No... Todavía no... No hemos podido... Lamentablemente... Bien... Fabri... Vamos a tener que hacer algo... Han venido bandas... Han venido bandas... Igual... Sangría creo que vino... ¿Sangría? Sí... Sí... Sangría estuvo... No... Simplemente... Preguntarles sobre los conceptos del arte de Zapa... Es muy interesante... También creo que tiene un laburo... Muy copado de... Lo que tiene que ver con la reproducción de los discos y eso... ¿Lo trabajan ustedes detrás del arte de Zapa de los discos? ¿Cómo lo trabajan? Sí... Mira... Trabajamos con el mismo artista de los álbumes anteriores... Que es Misantropic Art... Él es un alemán... Me parece que vivía en Estados Unidos... Pero ahora creo que volvió a Alemania... Sí... Entonces... Bueno... Por ahí nos anduvimos tentando con ese estilo de ilustración... Y... Y le encargamos el concepto... Que lo conversamos entre nosotros... Siempre ha sido así... Entre la banda le damos el concepto... Y... Y... Y bueno... Se lo damos así... En... 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 Ahora... También... Para nosotros fue muy satisfactorio... Eh... Es mi portada favorita... Personalmente... Y... Y... Y sí... Creo que en general... La gente lo ha percibido así... Es... Es una... Ilustración muy buena... Y ahí está... En... Claro... En la porera... Claro... Que permite mucho el periodo que estamos viendo... ¿No? Medio apocalíptico... Si se quiere... ¿No? De... De devastación... Está bueno... Claro... Ok... Hay... Hay una... Hay unos ejemplos... Unos bocetos por ahí que hicimos nosotros... Que están para morirse la risa... Porque... Es como esta portada... Pero en versión dibujada en paint... Yo por ahí tengo una... De hecho la he publicado por ahí... Pero... Pero la idea es que la vamos construyendo... Oye... Aquí podrían estar... O personas que tratan de alcanzar... Algunas que se mueren... Y tratan de ir subiendo por el árbol... Pero que se vayan fusionando con ellas... Hasta alcanzar la máxima... Eh... Alcance que es el sol... Entonces... Pero todos lo vamos como helando... Todos vamos... Asociándolo también al concepto... Asociándolo también a... Al nombre Sol Sistere... Entonces... Entonces... Y bueno... Y el artista... Yo creo... No sé si es porque nos conoce... Pero... El trabajo es súper... Es súper fluido... Es muy fluido... O sea... O sea... Tú lo contactas un lunes... Y el viernes ya está todo... En una semana ya está todo... Bueno... Bueno... Pero la claridad de entender... No el concepto que ustedes brindan también... ¿No? Por eso también... Después no... No querés cambiar de artista... Porque sí... Bueno... Con este... Con este nos entendemos... Así que... Sí... Y en esto de la portada... Yo me quedé con algo que postearon ahora estos días... Y que bueno... Que también lo vemos en la industria... ¿Qué pasa con los vinilos? Aquellos que nos gusta comprar los vinilos... Que lo queremos en físico... Que queremos aprovechar la tapa... Y bueno... Todo el laburo... ¿No? Todo el trabajo que hay detrás de... De realmente una producción así... Vamos... Todo es culpa de Adel... No... Pero... A ver... La fábrica... Está teniendo problemas con la materia prima... Según tengo entendido... Claro... Y creo que... Ha sido un problema para toda la... La industria... De los vinilos... Sí... No solo... Con nuestros discos se han visto afectados... Sino que lo que decía de Adel... Es cierto... Ella también tiene problemas con... Con la producción de vinilos... O sea que tienen el mismo problema que Adel ustedes... Claro... Claro... Que Taylor Swift... Taylor Swift... Sí... Claro... Es un problema que no es puntual de una fábrica u otra... Sino que ya es a nivel mundial... Y lamentablemente se han visto postergados un montón... Porque originalmente esperábamos que los vinilos estuvieran para diciembre o enero... Y luego el sello que es el que se ha encargado de hablar con la fábrica... Nos dijo... No... Esto es verdad para mucho más... Y el pronóstico más favorable es mediado de 2022... Entonces... No... Yo creo que... Casi... Eh... Que podría ser fácil que esperemos un año más... Sí... Y estamos... Qué picardía, ¿no? Qué pena... Eso... Pero bueno... A esperar... Sí... Pero bueno... Nada que hacer... Al menos los CDs ya están... Y... Y está muy... Muy bueno... Es decir... Uno lo ve y... De verdad... Es un trabajo impecable... Así que estamos muy contentos con... Con la producción de los CDs, al menos... Claro... Claro... Pero es como que tuvo un auge ahora, ¿no? El tema del vinilo también... Y bueno... También muchas más bandas haciendo música a lo largo de la pandemia... Sacando discos nuevos... Este... Y bueno... Y los fans apreciando todo ese arte que hablábamos, ¿no? Sí... Claro que sí... De hecho... Eh... Nuestros álbumes anteriores también han salido en formato vinilo... Y... 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 Buenísimo... Fabri... ¿Alguna cosita más? Lo que nos quede... No, de mi parte... No... Súper agradable la charla... Y agradecer también la... La predisposición para... Para darte este momento... Y poder comenzar a... A tejer estas redes... De... Acá en Sudamérica... Y para la Argentina... Que todavía tenemos... Bastante por recorrer... Lo que es Metal Extremo... Muchísimas gracias muchachos... Por... Por... Por todos sus conceptos... Por el tiempo que se tomaron... Para... Para charlar con nosotros... Sí... Bueno... Gracias a ustedes también... Por la invitación... Y... Y... Por el interés en la banda... Lo agradecemos mucho... Y esperamos... Ojalá... Estar... Que visiten Argentina... Más... Pronto que tarde... Bueno... Ojalá... Que nos quedemos nosotros... Muchas gracias por... Por la invitación... Y considerarnos... Y... Gracias también por las palabras... Que ustedes han... Han dado de... De nosotros... Y de nuestro trabajo... Así que... Muy agradecidos... Y... Y sobre todo... Del público argentino... Que... Tenemos harto apoyo... Tenemos mucha gente... Que también nos pregunta harto... Y nos pide... Tenemos un par de fanáticos ahí... Que están siempre ahí... Sí... Dependientes de nosotros... Y... Bueno... Y el apoyo de ciertas bandas... De los males del mundo... Entonces... No... En general... Estamos muy agradecidos también... De ustedes... Como pueblo... Y... Y esperamos ir... No... Yo quiero ir... Yo quiero ir... Estoy buscando la forma... Pensaba ir a cualquiera... Bueno, Freddy, tome nota... Vamos a hacer esto... Ahora... Ahora le vamos a comentar un poquito... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!